Nunca vez fueron útiles esos barquitos, limpia el lirio, pero la contaminación no la eliminan, no la eliminan, son parte de los caprichos, visiones pequeñas, inútiles, de qué hacer, de gastar dinero, echarlo a perder, eso fue, todos se han reído de esos barquitos. Yo recuerdo que cuando todavía no estaba aquí en Puebla para los fines políticos del 2018, ya veía yo que había, pues sí, que algunas críticas, otros no. Entonces, pues sí vale la pena una definición como la que nos estás tú planteando, que me proponga la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente una ruta de definición, si no sirven que se vendan, si es que alguien los compra, por cierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!